Antes de empezar el vídeo quiero responder si renta o no canjear a los blues del futuro. Valen 500 monedas rojas, es decir, monedas Dokkan Festival. Estos personajes son medianamente zafables en el meta actual, sin ser demasiada cosa, y vuelven además en las millones de descargas, las cuales empiezan a fines de agosto y pueden venir en la parte 1 o en la parte 2 a mediados de septiembre. Yo aconsejo no canjear a estos personajes actualmente, ya que como vuelven dentro de un mes, quizás les pueden salir tirando a los banners de las millones de descargas y se ahorran las 500 monedas rojas. Tienen que saber que si además tienen ya estos personajes, no aconsejo bajo ningún punto de vista canjearles dupes. Okublu y Vegeta Blue LR son personajes tanques slot 1. Estos personajes, si los jugas en la primera posición, tienen 150% extra de defensa y 50% de chance de esquivar. Además, las primeras dos apariciones, es decir, turno 1 y turno 3, tienen una animación de entrada la cual les da guardia. Estos personajes están capacitados para jugarse en slot 1 en esos primeros dos turnos. Para el turno 5 pierden la guardia, es decir, la tercera aparición. Estos personajes solo se pueden fusionar a Vegito si tenés 70% de vida o menos. Caso contrario, tienen que esperar hasta la siguiente aparición, en este caso sería turno 7, y tener otro personaje de saga del futuro en rotación para poder fusionarlos. Una vez que se fusionan a Vegito Blue, Vegito Blue se juega en slot 1. Es un personaje que antes de atacar tiene 50% de reducción de daño y 50% de chance de evasión. Además, si tenemos nosotros o nuestro enemigo 50% de vida o menos, podemos lanzar el segundo acti kill, el cual hace un montón de daño y tiene un save state. Esto es que el personaje lanzando el acti kill en slot 2 o slot 3, y luego moviéndolo a la primera posición, es decir, slot 1, el personaje conserva por la duración del turno la parte de su pasiva que es de slot 2 o slot 3, permitiéndole así lanzar muchos más ataques de lo normal. En cuanto al hidden potential de estos personajes, aconsejo full adicionales. Estaquean defensa infinita con el ultra super ataque y ataque infinito con el super ataque de 12 ki en su forma base. Además, una vez fusionados a Vegito Blue, ya tienen super efectivos contra todos los tipos, por lo tanto aconsejo 20 adicional y 6 de crítico. En cuanto a lo que son skillords, en slot de bronze vamos a ir con defensa nivel 7, porque son personajes que se suelen jugar en slot 1 y cuanta más defensa mucho mejor. En el beta y en el de oro vamos a ir combinados de adicionales con ataque básico, o adicionales con crítico también puede ser. En cuanto a mejores linking panel, los blues del futuro tienen la particularidad de que se juegan mucho mejor si los jugas en slot 1. Por lo tanto, tenemos un montón de opciones sólidas para jugar en slot 2, como los blues físicos con el ESA, el torneo de poder, o mismo Goku's Super Saiyan Gold, se puede jugar mucho más tranquilo en la segunda posición. Además, UI Zero es un buen linking panel y también es un personaje que puede jugarse en slot 2 o tranquilamente en slot 1 si así lo desean. En este caso, cuando lo fusionemos a Vegito Blue, Vegito Blue tiene mejores opciones en los personajes de la lista de abajo. Obeta Blue Carnival LR, o mismo los blues del quinto aniversario Super Vegito, son algunas de las mejores opciones que se pueden jugar en slot 2, dejando a Vegito Blue jugarse en slot 1. Quédense tranquilos que estos personajes también los pueden linkear con los blues del futuro prefusión, o mismo a la inversa, los personajes de la lista de arriba se pueden linkear bastante bien con Vegito Blue AG LLR. En este video vamos a revisitar algunos de los mejores equipos que se los vio a Vegito Blue durante los últimos meses. El primero es el equipo de los blues físicos del torneo de poder, este es el equipo de Battle of Fate, saga del futuro del Power Beyond Super Saiyan, es liderado por doble blues del futuro en este caso, así que entra en el líder skill 200% y los podemos dejar en una rotación con los blues físicos, y en la otra rotación con el Obeta Carnival. En este caso, Gohan Beast va chetadísimo en este equipo, lo vamos a llevar de flotante, a Broly también y a Okubot para dar consistencia con Orbes, obviamente nos sirve bastante. Tenemos un montón de alternativas, en esta semana entrante vamos a tener los CESA del sexto aniversario, se pueden llevar de flotantes o en rotación si así lo desean, podemos llevar a los Gamma si queremos más support, o mismo personaje de saga del futuro como son el Gohan LR si no llegamos a Broly, o Zamasu Infinito que también tiene dominio. Este segundo equipo también es un equipo con líder skill 200% para los blues, el equipo de Majin Busada con Orbes Warriors, Acelerated Battle liderado por el Goku Super Saiyan 3 Angel de la Golden Week. En este caso, los blues del futuro pueden ir en rotación con Goku y Vegeta, una vez fusionados a Super Vegito van a ser excelentes Linkin Paners, y la segunda rotación dejo a Goku Super Saiyan 3 junto con Gotenks. Recuerden que acá pueden combinarlo como ustedes deseen, pueden llevar los Super ESAS, ya sea el Goku AGL, el Gotenks Tech, también obviamente otros personajes como los Wu se pueden llevar, WuTenks LR, el Super Wu AGL, el Wu Int, tranquilamente. Y acá decidí llevar más que nada pegadores, en este caso Kefla CTR y Vegito Blue Tech LR, para tener otras opciones de Linkin Paner y también personajes que aporten daño. Como vimos en el video de ayer del Ultimate Showcase de los Gammas, el equipo de Super Heroes está chetadísimo, y esta es otra opción para poder llevar a los blues del futuro en rotación, por ejemplo, con Vegito Blue Tech LR. Ahora, tranquilamente pueden poner a Goku Beta Carnival en rotación, y mueve flotante, si tienen a Gohan Beast, lo pueden llevar perfectamente. Obviamente es mucho mejor llevar a Gohan Beast con Orange Picoro o al MVP 17. Recuerden que en esta configuración en particular, Orange Picoro no tiene animación de entrada, así que como va a estar flotando es lo mismo que nada, pero tiene el Giant Form. Si llevan a Gohan Beast, Picoro tiene animación de entrada, y lo pueden jugar en rotación si así lo desean. Obviamente con los Gammas vamos a estar lupeando un support bastante interesante de ataque y de defensa. Tranquilamente acá pueden llevar a Klinia 18, que también dan un support bastante sólido. Mismo si no tienen a Vegito Tech, llevar, como les dije antes, Goveta Carnival, Goveta STR, o mismo los blues físicos. Este siguiente equipo viene del Ultimate Showcase de Goveta Carnival, es el equipo de Super Heroes con Lazos, Maestro Disípulo y Despertar Milagroso de doble Gohan Beast. Ahora, en este equipo en particular, los blues no entran en el líder skill 200%, pero es prácticamente uno de los mejores equipos del juego, y es por eso que me parece que es importante mencionarlo. ¿Se pueden jugar en este equipo? Sí, van a ser un poco más esquivar o morir, hay que decir la verdad, pero se puede hacer simplemente la rotación con Goveta Carnival, es una rotación que hace un montón de daño, y después tenemos dos Gohan Beast, tenemos uno en rotación, en este caso con Ultimate Gohan, tranquilamente lo podrían llevar en rotación con Broly, y sacar al Gohan del futuro de flotante, y poner otro personaje, como Vegito Goveta del quinto aniversario. Tenemos Gammas dando support, y tenemos también el otro Gohan Beast con otro Target Focus. En este caso, si no tiene alguno de esos personajes, pueden reemplazarlos con las alternativas que ven en pantalla, o mismo revisitar los jockeys de estos personajes. El último equipo que les quiero mencionar es el equipo de Universo de la Valsaga, Realmos Gods y el Trusted Bulli. Este es un equipo bastante nuevo para Vegito, y es uno que utilicé en la versión japonesa, para poder pasarme el contenido más difícil del juego actualmente, y se puede hacer realmente. En este caso, los blues del futuro van a estar en rotación con UI 0, y en la segunda rotación, el Ultra Instinto AGL con el otro UI 0. De flotante nos queda, Gohan Beast, Vegeta Blue Evolution y Goveta Carnival. Tranquilamente pueden sacar a alguno de esos personajes, ya sea Vegeta Blue Evolution o Goveta Carnival, y llevar a Shiren, si así lo desean, ya que Shiren hace un montón de daño en la pelea contra Goku y Freezer, y ayuda bastante a cargar con el daño del equipo. Pero si se trata de esa energía, obviamente los blues del futuro van a estar mucho mejor con Goveta, una vez que se transforme en blue, y además es otra opción para curarnos vida, y tener Target Focus, lo cual ayuda bastante. Téngan en cuenta que en las alternativas, hay un montón de opciones, no necesariamente regalmos bots al torneo de poder, recuerden que acá pueden hacer la atación de Gohan Tech, junto con Ultimate Dohan a GLLR. Bien, en este caso viene el membro de Blue Battle, empezamos la rotación con los blues del futuro, junto con los blues físicos, estamos contra los gamas, creo que es una pelea, vamos a decir relativamente en game, 252 cada defensa, con 6 links activos, es por esto que los blues físicos con el ESA, son literalmente el mejor link in panel para estos personajes en estado base, una vez que se pusieron a Bellito, obviamente cambia la cosa. Ahora, los básicos acá los empezamos tanqueando bastante bien, todo doble dígito, obviamente el superataque sí nos puede hacer daño, así que ahí va a ser un poco más esquivar, o comernos probablemente 300k por super. Lo que tiene bueno estos personajes, es que tienen mucha versatilidad en equipo, últimamente Super Saiyan Blue, no es una categoría real, tenemos Power Beyond, Super Saiyan, Fuse Fighters, Fusiones, pero digo, esas tres categorías en general, recibieron un montón, un montón de ayuda en los últimos meses, tanto en la global, como en la japonesa, desde el nuevo aniversario, lo cual hace que tengamos muy buenas opciones de link in panel, pese a que estos personajes se envejecieron bastante. Una de las grandes críticas que tiene la gente, es la condición de fusión, creo que es la crítica más grande que se le puede dar a los blues, es literalmente esto, el hecho de que estos personajes, como vieron recién, los está de ataque, ni los mencioné, porque son cuánto, 4 millones, 6 millones, en el mejor de los casos, no es demasiado daño, y acá vienen los blues físicos estos, y en toda la pelea van a estar reventando, te van a pegar 90 millones en promedio, 70 millones en promedio, todo el tiempo, mientras que Vegito necesita fusionarse, para poder llegar a 80 millones, y con suerte, o sea, no es tan fácil, quizás en el turno active kill, obviamente ahora con tantos opciones de mejores de link in panel, se puede hacer un poco más consistente, y llegar a los 90 millones y demás, pero en general Vegito Blue, no es un personaje que se lo considere como un tanque, una de las cosas, que cuando mostré a este personaje, en la millora de escala del año pasado, cuando hice su show que es Rainbow, la gente me decía que estaba en desacuerdo con el título del video, yo el título que le puse al personaje, era el tanque de tanques, y creo que sinceramente lo sostengo eso, pero no es por lo que las razones la gente cree, o sea, la gente piensa que dije el tanque de tanques, como diciendo, este es el mejor tanque del juego, y no, lejísimo de eso, no tanqueaba mejor que Golden Freezer, y que Zamasu fusión en ese entonces, mucho menos lo hace ahora, creo que hoy en día hay un montón de opciones, mil veces mejores, el tema es realmente esto, este personaje, ahora nos vamos a comer un superataque, esto me va a reventar, pero tienen 50% de chance evasión, tienen guardia, y tienen mejor defensa en slot 1, ahora, estos que están acá de amigos, se comieron un montón de daño, como vemos acá, 335k, muchísimo, pero esto es porque los estoy llevando sin dupes, a estos que están de amigos, así que obviamente van a hacer incluso menos daño, suponiendo que están Rainbow, supongamos que vamos a haber tanqueado, ¿cuánto? 300k en el mejor de los casos, tampoco mucho mejor, pero el punto de esto, es que cuando no tenés otra opción, cuando el mejor tanque de tu rotación, no puede tanquear el superataque, los Blues son una opción sólida, porque por lo menos tenés 50% de chance de esquivar, y en el peor de los casos, si pasa como me pasó recién, que no esquivaron, pueden sobrevivir el superataque, es un superataque de un millón, y lo están tanqueando, no a doble dígito, no lo están tanqueando de la mejor manera, pero me sacaron la mitad de la vida, no perdí la pelea, entonces, es por eso que digo el tanque de tanques, es como cuando no tenés otra opción, cuando todas las esperanzas se terminaron, los pones a ellos, fíjense esto, acaban de esquivar este superataque, probando literalmente lo que estoy diciendo, 4,7 millones, ok, bastante bien, cosas a tener en cuenta, la restricción de vida, sí, coincido 100%, es horrible, era malísima, en el momento en el que salieron, es malísima el día de hoy, en ese entonces, tenía un poco más de sentido, porque tenías los ataques AOE, la red zone de Zamasu fusión, y bueno, era como que la condición, para poder fusionarlos, no era tan complicada de conseguir, digamos que era bastante jugable, y demás, al día de hoy es más difícil, las peleas se arrancan lento, y te pasa una de dos cosas, o llegás a turno 5, se le fue la guardia, estás con toda la vida, y no los podés fusionar, y perdés ahí, porque sin la guardia no tanquean muy bien, de hecho tanquean horriblemente mal, dependen 100% de esquivar, o opción 2, te revientan antes de que te fusiones, o sea, te pasa esto de que te comes un superataque de un millón, te sacan 400 canon super, turno siguiente, si no esquivaste, otros 400, y perdiste la pelea, o sea, obviamente acá, tuve la suerte que me esquivaron, con 50% de chance de esquivar, pero bueno, fueron dos intentos, en uno lo esquivaron, en el otro sí, es entendible, está bastante balanceado, en ese sentido, vamos a decir que es relativamente realista, y de vuelta, les puede pasar de que, literalmente las dos veces no esquivan, y pierden, es eso, estos personajes, siento de que, dan esa sensación de, no tenés esperanza de ganar, no sabes a quién poner en slot 1, los pones a ellos, y esperas que, o esquiven, o simplemente sobrevivan el ataque, pierdan vida, para poder fusionarlos, y si no, la otra opción, si te curaste mucha vida, es esperar el turno 7, con otro personaje, es al futuro, que yo en este caso, en este equipo, estoy llevando a Vegito Blue Tech, es una buena alternativa, y obviamente me sirve dejarlo en rotación, pero bueno, entiendo perfectamente, quizás, a día de hoy, ya no es lo mejor de lo mejor, lo que tiene este equipo, vamos a decir, el equipo de los Blues, los estoy llevando a ellos de líder, todos estos personajes, son literalmente todos Blues, excepto por los gamas, no estoy llevando a los gamas, para dar support, y mostrar lo absurdos que son, bien viene Vegito Blue Tech, me sirve, es el hecho de que, una vez que estos personajes, empiezan a transformarse, si logramos conseguir, a los Vegito Blues AGL, no quiero decirles, que la pelea está, completamente terminada, pero vamos a decir, de que tenemos, 80% de la pelea ganada, vamos a entrar en Stamway acá, porque realmente, una vez que Vegito Blue, está en la cancha, tiene 50% de reducción de daño, indiscriminada, pre-super, pero 50% de reducción, da support defensivo de los aliados, tiene 50% de chance de esquivar, y aporta daño al equipo, genuinamente aporta, no al nivel de los Blues físicos, no al nivel de Goveta Carnival, pero aporta daño, es el mejor Link in Parall, que le pueden pedir, a esos personajes fusionados, y nada, tenemos a Vegito, a Goveta del quinto aniversario, tenemos un montón, un montón de opciones, hablando de opciones, vamos a dejar a Vegito acá, ya que todos esos ataques, no me gustan, si no esquivamos acá, podemos salir perdiendo, generalmente muy fuerte, vamos a agarrar estas Ores, para no curarnos tanta vida, lo importante acá, es llegar al turno que viene, con 70% de vida o menos, perfecto, super ataque, lo esquivamos, lo que más me preocupa, es que como dejé a los Blues de Amigo, que están sin dupes, en slot 2, perdemos ese 150% extra de defensa, y perdemos la chance de evasión, esas dos cosas, son solamente en slot 1, si a estos personajes, los jugas en slot 2 o slot 3, se vuelven pegadores, hacen más daño, pero pierden esas mecánicas defensivas, y es por eso que es tan importante, que sepan de que estos personajes, son slot 1, cuando digo tanque, no estoy queriendo decir, de que tanquean mejor, que otros personajes, no están al nivel de Gohan Beast, no están al nivel de Zamasu, no están al nivel de Broly, no están al nivel de nadie, realmente, o sea, no están en ese nivel, están muy 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 atrás, al meta actual, pero sinceramente, prefiero jugarlos en slot 1, donde tengo por lo menos chance de esquivar, a esto que es slot 2, donde bueno, acá los básicos me pueden terminar detonando, en esta situación no tenía opción, si lo dejaban en slot 1 íbamos a perder, o sea, es mucho daño el del super ataque de los gamas, incluso si lo esquivamos, los básicos me pueden terminar reventando pre-super, así que prefiero esto, por lo menos estaquear una vez más defensa, y ver qué pasa, obviamente, de vuelta, son personajes para jugar en slot 1, es más como decir, no son tanques, pero si son slot 1, es una situación Goku Super Saiyan 4, otra vez, ven, esto es, slot 2, 180k por básico, y tenemos guardia, o sea, imagínense si hubiésemos perdido la animación de entrada, si yo perdía la animación de entrada, esta pelaza era terminada, me había comido 500k por básico, y habríamos perdido, siendo sincero, estos personajes cuando salieron, ahí me gustaban, los defendí bastante, pero los defendí, no porque me pareciera que el kit era buenísimo, ni nada por el estilo, sino porque sentía que el momento en el que salieron en el juego, en el metal en el que estábamos, estaban bien sin más, eran personajes que pre-fusión, sí, no eran muy buenos, pero compensaban transformándose, una vez que estaban transformados, eran literalmente uno de los mejores, sino el mejor personaje del juego, Vegito Blue, en ese entonces por lo menos, ahora obviamente Vegito Blue, ni siquiera compite en el top 10, hay que decir la verdad, pero están en otra situación, bien, tenemos acá la fusión, podemos ir directamente al lío, 282 cada defensa, vamos con la fusión, hay que reconocerles que las animaciones se ven muy buenas, bien, tengo el acta skill, ahora el tema es el siguiente, Goeta se acaba de transformar, así que necesito empezar a cargar su ataque, y si lo reventamos con Vegito, no voy a poder cargar la pasiva de Gogeta, y es muy importante para los turnos posteriores, 494 cada defensa, o sea, estoy bastante bien, si no lo reventamos con Vegito, Gogeta lo podría reventar, el tema real es que creo que la jugada que voy a hacer es esta, como les dije antes, si tiró el acta skill de Vegito, me conviene hacer esto, dejarlo en el slot 1, tirar el acta skill en el slot 2, luego moverlo a slot 1, pero dado que a Gogeta lo quiero cargar, y quiero asegurarme que Gogeta se cargue, Gogeta blue tiene una pasiva que se carga, y Vegito no, la jugada va a ser esta, buen daño, sólido, y ahora esquivamos todos los ataques, el turno de skill, Vegito blue tiene 100% de evasión, lo voy a dejar en el slot 2, como les dije antes, cuando expliqué como se juega este personaje, idealmente cuando tiras el acta skill, lo tiras en el slot 2, o lo tiras en el slot 3 si querés, y lo moves a slot 1 al personaje, y tenés la pasiva de slot 1, y la pasiva de slot 2, yo a esto lo llamo save state, es básicamente que se guarda el estado de tu personaje en un slot, y se transfiera al slot siguiente, dándote un turno único en la pelea, donde el personaje tiene la pasiva de las dos posiciones, la posición slot 1, la posición slot 2, o bueno slot 3 también si es que la tiene, 10,9 millones, con Gogeta blue, sólido, y con 100% de chance evasión, ven, esto es lo que les digo, una vez que lo lográs fusionar, tenés el equipo de los blues, tenés el equipo de las fusiones super saving blue, se ve recontra impresionante, o sea, estos personajes te meten crítico, super efectivo, es un montón de adicionales, un montón de daño, sólidas capacidades defensivas, y ya los gamas dejaron de ser un problema, o sea, ahora los reviento en esta fase, la fase siguiente es contra agresiva, voy tranquilo, fusiono el segundo Vegito, estoy super bien, super cómodo, super sobrado, y encima tengo a los gamas con el stand by skills, y así lo deseo que lo estoy cargando, o sea, de vuelta, sobrado, pero sobrado, 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 el problema es llegar a esta instancia, donde los podés fusionar, y podés jugar tranquilo, obviamente en el meta final del noveno aniversario, con los stages de la semana que viene, y con Tanabate y demás, creo que ahí se pone un poco más picante, para estos personajes, incluso fusionado, Vegito Blue a veces no puede hacerle daño a Goku y Freezer, lo cual es bastante triste, y es la razón principal por la cual, terminó de envejecer, y sinceramente, no es un mal personaje, pero tampoco es un personaje bueno, al punto que recomendaría canjearlo, pero bueno, acá si hicimos las cosas como correspondían, el active kill fue en slot 2, lo movimos a Vegito en slot 1, y ahora, 9 orbes, está bien, 9 orbes, 2 rainbow, yo creo que, vamos a poder tanquear bien, mientras no me tire super ataque en slot 3, creo que estamos bien, de hecho, en esta fase, en esta fase del super ataque, no, perdón, en esta fase del super ataque es en la segunda aparición, así que no pasa nada, son solo básicos, vamos a estar bien, de vuelta, este Vegito está sin dupes, ok, 55%, solo tiene skillors, buenas skillors le pusieron, pero está sin dupes, y también está aportando algo de daño al equipo, el problema principal de este personaje, es que, cuando salió, era bueno, lo fusionás a Vegito, ganás, hoy en día, lo fusionás a Vegito, podés perder igual, se ve mucho más impresionante, los blues en base, bastante F, le faltan cosas, sinceramente, a veces no tanquean, te pueden parar la pelea, ellos solos en el turno 1, literalmente, a veces, si te cansa la animación, como el Bokum, Luke, y Oken de la Blue Zone, te terminan reventando, hay un montón de problemas en esas cosas, pero, tenemos ventajas como esta, hacemos que Vegito Blutech, tenga un stat de 14 millones, y te empieza a tirar adicionales de 9 millones, de 10 millones, además de darle defensa a toda la rotación, o sea, los deja muy bien parados, es un buen personaje para poner en slot 1, es un buen support, lo malo de vuelta, condición de fusión complicada, a veces el personaje simplemente es esquivar o morir, porque con 50% de chance de esquivar, capaz, te terminas muriendo, y el 50% de reducción de daño es solamente pre-super, tiene 30% antes de atacar, y tiene 20% por estar en slot 1, o sea, tiene 50 pre-golpe, post-superataque, solamente tiene la defensa cruda que ganó por los ataques lanzados, que puede llegar a ser 2 millones de defensa, en el turno anti-kill, pues sobre todas las cosas se llegaría a eso, pero podrían ser más o menos 1.200.000 de defensa, para redondear un promedio, y 20% de reducción de daño, no es tanto, y de vuelta, 50% de chance evasiones en slot 1, son múltiples mecánicas defensivas, y lo hace ser bastante sólido, o los blue no lo van a reventar, que decepción, y voy a agarrar solamente dos orbas Raymo, pero bueno, ok, todo doble dígito, y de vuelta, una vez que este equipo empieza a arrancar, y estos personajes se empiezan a transformar, y fusionar, y demás, pasan estas cosas, o sea, pasan cosas increíbles, tengo la actitud de Gogeta, ni lo pienso quemar, vamos directamente a hacer finish effect acá, tenemoslo acá, es lo mismo, pues los voy a flotar, si los termino reventando, prefiero sacarlos de rotación, si, los terminan reventando, 22.6, los gamas aportan un montón al equipo de los blues, genuinamente, o sea, son buenos flotantes para jugar, además de que bueno, son el mejor support del juego, literalmente en este momento, puedo transformar a Gogeta, y ahora encima me voy a curar vida, así que cheto, tengo curación de vida, tengo una rotación absurda, de hecho, no estoy seguro, si gama 1 sobrevive a este turno, tal vez sí, porque este bellito de amigos está al 55, si estuviese Rainbow, gama 1 no la cuenta a este turno, el optimal de estos personajes es increíblemente alto, como para que gama 1, por más que tenga 70% reducción, sobreviva, además de que van a estar pegando todos super efectivos, menos el bellito de blue, que bueno, depende de los críticos, pero está maxiado en críticos, así que confío en él, que decirles, de vuelta, el personaje obviamente se ve con animaciones muy facheras, sé que a la gente le gusta el arte de la carta, obviamente bellito blue, personaje recontra hype, lamentablemente, no vivió a la expectativa, y la espera de tanto tiempo, de un bellito blue LR fusionable, la gente que lo esperaba, salió muy decepcionada en las millones, o la gran mayoría por lo menos, a mí el personaje, les digo la verdad, me gustó jugarlo bastante, por lo menos hasta el 9 aniversario, en la cuenta japonesa, la verdad que en el 9 aniversario, me hizo darme cuenta de que había envejecido, lamentablemente lo poder creepiaron, le pasó lo mismo a lo que usó, pero llegan 4 de Tanavata, es una de las cosas que puede pasar, cuando estos personajes, dependen 100% de condiciones de vida, porque por ejemplo, Ui Zero es un personaje, que sí, al principio en forma base, es 70% de chance evasión, pero ya tiene mecánicas defensivas, y además, por lo menos, la chance evasión, es increíblemente más alta, y en turno 5, directamente se transforma, es lo mismo que Obeta Carnival, turno 5, se transforma en blue, no te pide restricciones, y esos personajes cuando se transforman, cambian drásticamente, Obeta hace un montón de años, que íbamos en superataque recién, Ultra Instinto, Ui Zero, o sea, es un personaje que literalmente es invencible, o sea, 100% evasión y hace contra todo, evasión incancelable, una vez transformado, es prácticamente el mejor personaje del juego, entonces, tenés esa clase de personajes, que no tienen ningún tipo de restricción, y que sí, que pueden tener desventajas en sus bromas de base, pero una vez transformados, pegan un salto tan absurdo, que te hace pensar, ¿por qué con Vegito me pusiste restricción de vida? Y encima el personaje tampoco es que, estando transformado, es Jesucristo, ni tampoco en versión regular, es tampoco muy sólido, no lo jugás en slot 1, porque no tenés una opción más sólida para jugar, lo jugás en slot 2 o slot 3, y por ahí en base, los Blues del futuro comen un montón de daño. Bien, dominación completa del equipo de los Blues, acá, dominación completa, esta pelea, o sea, le digo la verdad, fue casi un podcast, ni me tuve que preocupar por los superataques, simplemente me puse a ver animaciones bonitas del Super Saiyan Blue, y a reventar, una vez que sale bien de vuelta, cuando te sale bien, te sale muy bien con este equipo, sale todo bien, salían los astros, los personajes empiezan a enganchar las pasivas, a tirar a Tisquil y reventar, tengo el Artisquil de Gogeta, no lo voy a quemar, voy a dejar a Vegito acá que termine el trabajo, 424 cada defensa, me parece increíblemente bien, así que lo voy a dejar a él por acá, Gogeta obviamente como mejor panel slot 2, y los Blues físicos, no importa las orbes, pero esta pelea ya está completamente finiquitada, de hecho si metiera un superataque me ciego, doble dígito, no hay problema, y terminamos el trabajo, 10,9 millones, esto es el poder de Vegito Blue, de vuelta, equipo de los Blues del futuro, se puede jugar en algunos eventos, si les gustó el video, like, comentar o suscribiros, me ayudó un montón, nos vemos en la próxima, con más Dragon Ball Z, Dokkan Battle, ya haré.